El amor que yo te tengo, es más grande que la luna, eres toda mi fortuna, mi gran riqueza aquí adentro, tú eres mi gran sustento, la princesa de mi vida, hija mía, hija querida, hoy te dedico estos versos, no me escribes y te entiendo, no me hables y te comprendo, y van pasando los años, sigo esperando en el tiempo, si llega mi último día y nunca se dio el encuentro, hija mía yo te perdono, aunque sea después de muerto, no me escribes y te entiendo, no me hables y te comprendo, y van pasando los años, sigo esperando en el tiempo, si llega mi último día y nunca se dio el encuentro, hija mía yo te perdono, aunque sea después de muerto. Vamos a dedicarle este tema, don Aire, mi hermano, que le dirá. Aliso Dios nos creó a su semejanza, se dijo el Padre eterno, pero tenemos el rojo de él, Aliso Dios nos creó a su semejanza, se dijo el Padre eterno, pero tenemos el rojo de Aliso, y es de los ambos sexos, fallamos, rectificamos, pero no somos perfectos, no me escribes y te entiendo, no me hables y te comprendo, y van pasando los años, sigo esperando en el tiempo, si llega mi último día y nunca se dio el encuentro, hija mía yo te perdono, aunque sea después de muerto, Más nada.